Como llega nuevamente al país, al Ecuador, Sebastián Tamayo, el colombiano que le robó el corazón a muchas ecuatorianas en el poder del amor y hoy regresas a este país. ¿A qué? Es lo que nosotros nos preguntamos. Es que me da risa, pero me da alegría verte, ¿verdad? No creo que te dé alegría verme. No, me da alegría. Es que somos tan hipócritas en este medio. Pues, ¿a qué vine? ¿A qué viene Sebastián Tamayo? Es lo que el país se pregunta en este momento. Pues, dejemos que la gente se entere de a poquito. Quizás por ahí estaremos en ecuavisa dando de qué hablar. ¿Viene soltero? ¿Viene amarrado? ¿Cómo viene Sebastián Tamayo? Porque hace poco lo vimos con Shirley y Arica en Perú. Lo que pasa es que la gente dice que trabajar a veces pasan cosas por ahí, por debajo de cuerda. Ya te perdonó, ya te perdonó que le fuiste infiel. Me engañó, me puso los cuerpos con la puerta. ¿Te hace el dolido? Eso es lo que dicen. Shirley lo dice. Oye, qué fínico, mentiroso. Pero, Díaz. ¿Cómo vas a ser tú infiel a alguien que no tuviste una relación? Ay, qué feo que la sigan negando a Shirley, por Dios. Mi solidaridad con mi amiga. No hubo relación, entonces no hay infidelidad. Pero en el teatro sí lo confesaron. Dijeron, sí, tuviste una relación con Vanessa Claudio. Sí, eso, gente habla por ahí de cosas, pero no, conmigo no es, yo no puedo decir nada. ¿Con quién tuvo una relación sentimental Sebastián Tamayo? Pues yo tenía una novia hace poco, pero no, pero sentimental relación como tal, no me... ¿Qué ría rica? Grandes amigos. Vanessa Claudio. Muy buena presentadora, toda mi admiración. Usted es un galán, usted viene a conquistar corazones acá. Bueno, yo vengo a conquistar y a dejarme conquistar también y sobre todo a conquistar a todos los espectadores de Ecuador y ese lindo pueblo que por supuesto lo recibe a uno con los brazos abiertos. ¿Y si le doy un nombre, por ejemplo, Carolina Jaume? Una diva espectacular, yo creo que es una mujer que cualquier hombre quisiera estar con ella, ¿por qué no? ¿Tú quisieras estar con ella? Me daría la oportunidad de conocerla, quizás ya tuvimos la oportunidad de conocernos en algún momento. Polémica, mediática, ¿estarías dispuesto a ese desafío? O sea, ella no es real. Si es polémica y mediática, ¿es que no es real? Sí, pues, o sea, igual... Para saber, para saber las referencias, para saber... Ya tienes que descubrirlo tú, amigo. Bueno, entonces me voy a dar ese espacio de conocerla un poquito a ver qué me sorprenda. ¿Vienes a aceptar un desafío, es lo que yo sé? Vengo a aceptar un desafío y sobre todo a disfrutarlo. Y es un desafío muy grande porque vengo como extranjero, ¿ves? Entonces, como extranjero, le van a querer a uno volar la cabeza, que es lo primero que quieren hacer. Pero también quiero imponer mi personalidad y que la gente conozca un poco de mí y lo disfruto.